Hola, estimados y estimadas estudiantes. Hoy los invito a ver la explicación de la guía número 3 por la profesora Andrea Vargas. En la guía anterior, identificamos y comprendimos los elementos más básicos del género narrativo. En esta guía, nuestro objetivo primordial va a ser comprender la construcción del conflicto dentro del género narrativo a través del reconocimiento y explicación de las diversas acciones que constituyen el nudo en un microcuento. Es decir, nuestra atención va a estar fijada en la construcción del conflicto. El ítem número 1 corresponde al de contenido. En él vamos a encontrar todos los conceptos necesarios para poder, luego en el ítem número 3, desarrollar el trabajo de la guía. En el recuadro naranja, quizás algunos lo vean más rosado, van a encontrar el recordatorio de la guía anterior cuando vimos la estructura de lo que nosotros llamamos género narrativo. Posteriormente a eso, viene una definición de conflicto un poquito más profunda para ver cómo se desarrolla una secuencia narrativa gracias al conflicto y algunos de los tipos de conflicto que existen en nuestra narración. Esto va a ser importante recordar porque van a haber preguntas en el último ítem que van a referir a este contenido. En el ítem número 2 vamos a practicar, a modelar el ejercicio que vas a tener que realizar posteriormente. Para eso entonces, si se fijan bien, aparece un micro cuento chileno de Santiago en 100 palabras, en donde principalmente analizamos la estructura del conflicto, cuando comienza el conflicto, cuando empieza la resolución de ese conflicto y cuando termina el conflicto. Porque nuestro foco de la guía, recuerden, el objetivo es precisamente comprender cómo se va construyendo ese conflicto. Posteriormente entonces, viene una pregunta de comprensión, que es un bono adicional sobre el texto que acabamos de analizar dentro de nuestro modelamiento. Por último, tenemos la actividad que corresponde a nuestra guía número 3. Para ello, también utilizamos un micro cuento de Jorge Luis Borges. Para quienes no lo conocen, él es un autor argentino que es clave dentro de la literatura de la época contemporánea para Latinoamérica. Sus dos obras más conocidas son Ficciones y el Aleph. Para quien les interese buscar esos textos, están en línea. Si se fijan, siempre cuando hacemos ejercicio y viene un antes de la lectura, ese antes de la lectura deben responderlo con sus conocimientos previos. Si ustedes, por ejemplo, no conocen a Odín, pueden poner que creen que es Odín y por qué creen que se puede titular así. Posteriormente, viene el Durante la lectura. Y en el Durante la lectura, lo que les pido es marcar el nudo conflicto y el comienzo del desenlace. Marcar significa subrayar. O bien, anotar con un plumón, destacar. Lo pueden hacer de distintas maneras. Doy la opción porque sé que no todos tienen la posibilidad de, por ejemplo, destacar. A lo mejor solamente tienen un lápiz, no un destacador. Para quienes lo hacen, a través del Word, las herramientas de Word le permiten marcar, ya sea con subrayado o con destacador, el texto. Es un texto bastante breve y luego vienen las preguntas. Preguntas que son de comprensión lectora. Y posteriormente a eso viene el mismo ejercicio en el número 7 de lo que hicimos en la práctica número 2. Determinar el conflicto del microcuento, en este caso, el desarrollo de ese conflicto y su desenlace. Si usted marcó durante la lectura lo que yo le pedí, no va a tener ningún problema en hacer esta parte. Por último, tenemos nuestro ítem 4 que es reflexionar sobre nuestro propio aprendizaje. Es fundamental esta parte porque de esa manera yo puedo comprender de mejor forma cómo ustedes están aprendiendo lo que yo les estoy tratando de enseñar por medio de las guías. Para eso hay dos preguntas de desarrollo y posteriormente hay una autoevaluación con cuatro indicadores. La idea es que los lean y que marquen si ustedes consideran que lo lograron, medianamente lo lograron o todavía no lo han podido lograr, pero ya lo conseguirán. Esta ha sido la explicación de la guía de trabajo número 3 que trata del conflicto dentro del género narrativo. Cualquier duda o consulta pueden escribir a mi correo o bien preguntarme a través de su profesor jefe o su profesora jefe. O también escribirme por WhatsApp en horarios de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Nos vemos en una próxima explicación.